¿Eres un apasionado de la cocina? ¿Quieres mostrar tus habilidades culinarias y trabajar en un entorno dinámico? Buscamos un chef de cocina para incorporar a nuestro equipo en el sector de alimentación y bebidas. Como chef de cocina, será responsable de preparar y cocinar los alimentos, administrar el inventario y garantizar el control de calidad. Para ser considerado para el puesto, debe tener un título culinario o experiencia equivalente y ser capaz de trabajar en un entorno acelerado. Ofrecemos salarios competitivos, beneficios de salud y oportunidades de crecimiento y desarrollo. No pierdas esta oportunidad de unirte a nuestro equipo y mostrar tus habilidades culinarias. Aplicar ahora a través de nuestro sitio web. Únase a nosotros en el sector de alimentos y bebidas y sea parte de un equipo dinámico que valora la creatividad y la innovación. Postula ahora y da el primer paso hacia una emocionante carrera como chef de cocina en el sector de alimentos y bebidas. Postula ahora a través de nuestro sector de alimentos y bebidas y Kon distributionscerebral. Gracias.